Hola, qué rico verte acá, no has fallado los tres días, ¿no? Gracias. ¿Y por qué te haces tan lejos? Y de lado, casi que de espalda. A mí me duele, en serio, a mí me duele. No, en serio, me duele porque no hay nada más rico que tenerlo cerca, es la verdad. Y a ustedes sé que no les cuesta ni chica. No, es porque Anderson necesita un publicaje. Anderson necesita un botón, un botaco. Y mi pelea, mi pelea. Yo persisto, yo persevero. Muchachos, van a colaborar con algo. Hola, bienvenidos, vamos a iniciar con el espacio. Era para la transmisión. Amigo de amarillo, amigo. Amigo, a este volumen que estoy hablando, ¿usted me escucha? ¿Vale? ¿Allá se escucha? Si sigo hablando así, me escucha bien. Pero que no se escucha. Ah, pero que ha jodido, no era que ha molestado. Hola. Chicos, ¿vieron las baterías para sentarse? ¿Cómo les llama eso? Está bien. Muchachos, vamos a dar inicio a esto. Vamos a arrancar. Finalmente esto va solamente hasta las 6 de la tarde. Hoy por no colaborar, les vamos a hacer una jugada. Hola. Bien, quiero presentarme a mis otras dos mujeres, no solo bellas y inteligentes. Llegan a sentarse en el lugar que es. Ay, parcero, gracias. Se le quitó algo, le está doliendo algo, algo por ahí. Sí, ven, chino. Ya le llegó su amigo, eche para acá un poquito. Yo no pienso comenzar. ¿Van a salir hasta allá por ustedes? Hermosa. ¿Tú no, tú no, por qué? ¿Por qué tuviste fracturas de tibetero de? Esquince, el cuello de tobillo. ¿Te cuelga? No, 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 no. ¿Qué tuviste? ¿Qué te pasó? ¿Fracturas de? Ay, parcero. Bueno, te operaron. Te van a operar solamente terapia. ¿La estoy cagando? No pregunto más, ¿no? Ya se ríe, pero por de cómo me está odiando. Yo no sé, yo no sé. Amiris, ¿va a tomar asiento? Ése, que es un rato, pero sentado más bacano, vean. Ahí está el roto. Mi señora, buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Hola, linda, ¿está con quién? ¿Con su hija? Qué bonito, hija. ¿Viene y la recoge de la universidad? ¡Muyito! Eso está bien, mi señora. Mi señora está estudiando también acá, trabaja. Qué bueno, mamá, hija. ¿Qué estudias tú, linda? Sociología. ¿Sabes que soy sociólogo? ¿Cómo es tu nombre? Lorena. ¿Y puedo llamarte Lorena? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo puedo llamarte Lorena? No, me voy a hacer ríos de dentro, no, no, no. Bienvenida, señora, pásenla rico, es gratis. Es como nos gusta el colombiano. Gratis. Se va a sentar un ratico para escuchar cuentos, historias. Se va a sentar un ratico con su vida. Porfis. Porfis. Chica, estoy en la lucha. Y extraño. Amor, mira a tu amigo que se hagan acá adelante. Los que están llegando, bienvenidos. No sean malos. Popis no, Popis no. Aquí, venga, porfis. Para no estar yo peleando. Miren, esa niña que chupa como un con ese estilo tan bello. Miren como chupa un querido. ¿Por qué allá? ¿Por qué? ¿Viene más que? ¿Será que soy yo mismo el que me encargo de asustarlo? Sí, me parece que puede funcionar así. ¿Puedo ser yo? Pues me parece que una de ustedes no se ha suspecido. Solo digo que usted va a ir desindicándolos. Bueno, se va cambiando de taparroja. Y arrancamos con esto, muchachos. Voy a dejarlos. Vamos a... No, voy a seguir aquí luchando 10 minutos. Yo confío en mí. Yo confío en que puedo lograr que... 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 Mira, ¿qué está pasando? Uy, está la lista de la tarifa para mañana en la feria. Esto va a ser mañana... Marihuana, venga. Ay, cual luz. ¿Quién fue de luz? No, papi, aquí no fuman marihuana, entonces. A las 6 hasta las chicharras están trabadas. Sí, lo hice a una grita. Y fue una chicharras, solo vareto. Bien. Solo hay una posibilidad de que yo deje de molestarlos con que se acerquen. Ya estoy rindiendo, ¿me es cierto? Ya me están ganando ustedes. Ya estoy buscando cómo conciliar ese segundo paso del proceso de civilización del ser humano en la puta conciliación. Voy a pedir que me regalen un aplauso, no para mí. No es para mí, es para que sea como un indicio, como que sea un presagio de que vamos a tener una tarde hermosa. Y vean, yo digo tarde hermosa y comienzan a hacer ya. Cerrero perro. Hola, bienvenidos. Queridos, a los perros vienen a escuchar conmigo. Ahí. Ay, gracias. Yo amo a la gente inteligente. ¿Qué estudias tú? Vean. ¿Se van? Llegaron. ¿Y dónde se van a hacer? A la esquina. Por allá. Echen más pa' acá. ¿Eso? ¿Qué estudian ustedes dos? Castellano. Vengo a Castellano. Por Dios. Yo maquino la cantidad maricada. Así que decir. Estoy feliz porque creen que me asignaron a mí la Autolima. Yo me la pedí. Dije, yo quiero ir a pelear allá conmigo. Pues no creí que la pelea fuera a ser así. Tan injusta. Yo soy mito contra ustedes. Me van a regalar un fuerte aplauso a la voz de esa manera de sortilegio. A manera de que sea un presagio. De que vamos a pasar una tarde hermosa. Los comediantes y los coheteros ya están acá en la universidad. De manera que a mí me resta solamente es armarles un espacio. Un espacio lindo. Bienvenidos. Hola. Es gratis. Gracias por estar acá. Es gratis y aparte de eso se van con regalos. Miren. Gracias por hacerse cerquita. Tan bellos. Hay guitarros que no toca decirles. Marica. Los amo. Vamos a regalar hoy 10 entradas dobles. 10 pases dobles. A las personas juiciosas momochas. Que no se hicieron rogar y que tal. Usted papi ni piense. Ni piense marica que se van a dar una boleta. Nada. Nada. Usted sí porque se jodió la patica y... Tiene que reír mucho para que le quite el dolor. Y yo he tenido fracturas. Papi. Yo no sé cómo camino bien. Fracturas braveras. Bravas. Tibia peroné. Fémur. No, marica. El camino normal, ¿verdad? Esa noche en el Teatro Tolima a las 7 de la noche. 7.30. 7.30. ¿Recuerdan quién estuvo acá el lunes o el martes que vino la mexicana Patricia Vaselli? Por fin. Pati Vaselli, ¿tú viniste? ¿Por acá vinieron? ¿Por acá? ¿Bueno o no? Severo Ochoven de mi niña. Esta noche en el Teatro Tolima el show completo, el espectáculo completo de Patricia Vaselli y de stand-up comedy y está uno de los grandes contadores de historias, de los grandes cuenteros de Colombia que es el señor Misael Torres. ¿Siento que movieron? Claro, no lo siento acá que algo pasó. Quitárate el volumen un poquito. ¿Volvemos? Hola. 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 Mejor. Gracias, profe. Bien. Amigo, el de la camisa azul de Nike. ¿Me escuchas bien? ¿Se escucha bien? Vale. Vale. Solo quería saber eso. ¿Me escuchas claro? Ahora. Ahora. Aquí, en ese momento. Ustedes no ven a uno sudando ni nada, ni una agüita, nada. Hola. Hola. Oh, guay, que doble. Te da de qué. Dejen el miedo, dejen el miedo. Cuidado, saludad a uno. Hay personas a las que uno saluda y no. Hola, amor. ¿Cómo vas? Qué linda. Qué linda. Está tolima acá. Yo no podría estudiar acá, lo vi. ¿Sigue llegando la gente? Sí. Vamos a iniciar ya con el primer cuentero de la tarde. Necesito una respuesta de mi niño que estaba por acá. Papi, hoy o mañana. No, estoy chino ya. ¿Qué decidió? Mañana. Ok. Señor Andrés, qué gusto. Un cuentero de aquí, de la ciudad de Ibagué. Me lo encuentro en toda Colombia. Siempre bien acompañado. ¿Pero eres el monstruo? Ya lo dejaron solo, papi. Se le quedó sentado a dos. Pero es que no le da la mano ni nada a cómo. A mujeres hay que consentirle. Bien. Vámonos de una vez. Amiguis. A los que están de pie y acaban de llegar, niños deportistas. Siéntense, porfis. La invitación para que se sienten. La pasas más bacato, la pasas más rico. ¿Cómo te va? Chiquita. Ven, ¿eh? Amor. ¿Qué? Señorita. Hola. ¿Gordo? Buenas. ¿Quedo, no? Me encanta ver a alguien así como yo. Hola. Sí, pues, ahorita, nosotros también tenemos derecho a la felicidad. Y somos muy felices. Si uno, uno de cortito es dichoso, digo, ¿y qué estoy a sacar? ¿Medicina? Uy, no entiendo, maldita. A ver, si no han llegado el tema de las dietas ni nada de esa mierda, no. ¿No lo han visto? Tenido adiposis y toda esa vuelta. ¿Qué suerte está escucho? Cuarto. Usted es un saltinito. ¿Usted tiene 23 años? Menos. 21. 22. Ok. Hoy en día la gente llega muy joven. Hola, bonita. ¿Cómo vas? Hoy en día la gente llega muy joven a la universidad. Cada vez hay más conciencia de que hay que estudiar desde temprano y ser juiciosos. En mi época no. En mi época era normal. Ven en la universidad. El primer semestre, hermano, es de 30, 35, tal. Y rara vez se graduaba. Ah, bien, ahí se me lleva la gente, hermano. Ay, qué bonito. Mentira, si ellos se van a sentar. Ay, qué linda, al fin. Ustedes, la gente delante es lo más rico del mundo. Mira, hace media hora estaba así en la punta. Y ya vienes de pa' acá, de pa' acá, de pa' acá, de pa' acá. ¿Nita es una silla azul? Una silla azul de Transmilenio. Bueno, la gente, no, no los obliguemos. Si no quieren, pues ya. ¿No? Usted es bicicleta, está perfecto ahí, cómodo, sentado. ¿No talla la barra ahí? No, no, no. No, no, es que uno dice la barra, yo como que me duele, a mí también. Si te podías bajar y te sientas, tal vez. Es que quiero la comodidad de ustedes, pero pues más movido yo. Bienvenidas, lindas, ¿cómo están? Hola. ¿Apuesto a que esa niña, doctor? No, no, apuesto a que la niña que acaba de llegar es menor que tú. ¿Cuántos años tienes tú, bonita? ¿Cuántos años tienes tú, bonita? ¿Qué chocho? ¿Qué chocho? ¿Qué estudias? Administración de Empresa, si estás en el primero, segundo, segundo. Segundo. Bienvenidos. Hola, mi amor, te amo. Es una gran amiga, es una gran amiga, la amo. A los veterinarios que me encontré ahora, se los he dicho. Tengo un respeto, tengo un respeto, tengo un respeto profundo por cuatro profesionales. Respeto a todos, amo al que estudia. Pero hay cuatro profesiones que a mí me generan un respeto que raya en el amor, en el... Yo amo a los veterinarios, los amo, creo que la labor que hacen es algo que más allá de estudiar se necesita otro tipo de alma distinta. Amo a los médicos, gordo. Se hacía así y se le mueve acá a todos. Se nos mueve, perdón. Marica, no hay nada más feo que tener una novia que sea menos tetona que uno. Uy, ser más tetón que la novia es feo. Y yo tengo una novia metalera que son locas. Y ella me dice, franco, que usted quite barriga o no, me va de huevo. Háganme, usted me gusta como es. Pero si sus tetas le llegan a bajar un poquito, terminamos. Es enferma, chup... Bueno, no. Ella me dice, marica, tengo una novia loca, tengo una novia loca. Y ella me dice, uy, esas tetas purgentes. Y yo, cállese de barriga. Yo soy el hombre de la relación. Sí, pero no, corto. Y hay operación para eso, ¿cierto, don? No, pero así se llama Master Tokyo. Bueno, ahí vamos, ahí vamos llenando. Lo he logrado, amor. ¿Verdad? Lo he logrado. Nos vamos a ir con el primer cuentero de la tarde. Ah, pero yo les estaba contando una historia y la dejé ahí, como veremos. ¿Qué era lo que les estaba contando? Que vamos a cuatro profesionales. Los veterinarios. Los médicos. Los actores. Pero ojo. Actores. El que estudia para actuar. Estoy hablando de un Robinson Díaz, de un Enrique Carriazo, de... No estoy hablando de este marica del... ¿Cómo se llama? De protagonistas de novela. ¿Han visto protagonistas de novelas ahorita? En la universidad pública deberían poner un requisito para estudiar acá y permanecer. Si tú ves un capítulo de protagonistas de novela, pierdo esta calidad de estudiar. Y vas para la vuelta del chivo a vivir allá. Uy, Gaspar, ya he visto dos capítulos de esa porquería. Y yo digo, por Dios. Soldados 1.0. Qué vergüenza. Esa actriz, esa tan enorme. Y a la flaca esa alta, una ojia azul que mide como 2.14. Grita, gritona. Por mis hijos. Metro y medio de salto. Trito. Vamos a regalar, es mejor ir a teatro. Creable. Hoy vamos a regalar. Vamos a comenzar ya, profe. Vamos a comenzar ya. Yo donde dejé el libreto. Por acá. Póngale cuidado, esto tan divertido. Nos han hecho unas críticas constructivas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Ojalá aquí, amor, aquí. Que queden de frente. Es que es más bonito escuchar de frente. Que no hay nada. Porfis. Porfis. Bueno. Gracias a todos los que le acercaron. A todos. Hay algunos que los llevo en la mente. Póngale cuidado. Ayer hice unas rifas sensacionales. Con preguntas de cultura general. Se la ganaron 10 manes. Porque me hicieron mamá. No hay. Hoy tengo en mi mano 10 preguntas muy bonitas. Porque son respecto de la universidad donde ustedes estudian. De manera que voy a regalar 5 pases dobles. Es decir, a 5 personas se van a ganar 2 boletas cada uno para que vayan esta noche al Teatro Tolima a ver la cuarta función de gala del festival Mundo Palabra. Esta noche se presentan, repito, Patricia Baceli de México y Misael Torres. Conocido como el juglar de la improvisación. Hace como 10 años fue reconocido Misael Torres como el mejor, ojo, no uno de los mejores. El mejor cuentero improvisador del mundo. Hoy la gana es una nota y vamos a regalar 5 boletas de amigos. 5 pases dobles. Amiguis, por favor. Voy a hacer 5 preguntas. Si sabe la respuesta. Ojo. Si sabe la respuesta. Y tienen las ganas y el tiempo para ir. Alce la mano y participe. Pero si usted sabe, sea honesto, que no tiene el tiempo, que no quiere ir, papi, no le quite la posibilidad a alguien que sí. Entonces, chévere que usted tenga mucha cultura de lo que voy a preguntar, de que se sepa esto. Pero levante la mano si gana y quiere ir totalmente gratis. Las boletas las tengo acá. Primera pregunta y breve. Levante la mano. ¿Cuántos? Estoy hablando y estoy preguntando por un número. ¿Cuántos programas acreditados en alta calidad tiene esta universidad? ¿Perdón? Quiero que le den la respuesta duro. ¿Tres? Estás un poquito mal, chiquito. Casi. Me dan ganas de quitarle el premio. El man dijo 14 con seguridad. Y de atrás una voz femenina. Casi le hace cagar la respuesta. 14 programas acreditados en alta calidad. Papi, usted tiene el tiempo y la disposición para ir a esta. ¡Fuerte el aplauso fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Segunda pregunta, segunda pregunta, segunda pregunta. Esta, esta me encanta, esta me encanta. Sobra decir que tú no participas. Tus compañeros sí. Tú, exactamente tú, no participas, ¿vale? Pero al lado tuyo sí. Esta pregunta me encanta. Los estudiantes del programa de ingeniería forestal hacen un semestre de práctica en una de las granjas de la UTE. ¿Dónde está ubicada esta granja? ¿El de Cuadros? No sé que se la saben todos, pero el primero en levantar la mano fue el niño de Cuadros. Pase por acá y se como algo. ¿Su nombre? Diero Daniel, ¿qué estudias? Derecho. ¿Dónde queda la granja de la que estoy preguntando? ¿Herida? Perdiste. Yo vi que la segunda mano que se levantó fue por este lado. Tú, tene. Tú me levantaste la mano, ¿verdad? ¿Tu nombre? Alice, ¿qué estudias? ¿Quién va a Castellana? ¿Dónde queda la granja? Armero tampoco, hermano. ¡Aca, acá! ¡A este lado! ¡A este lado! ¡Estamos bravos ya, ¿no? ¡Vale, este marita gritando! ¡No, mentira! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Dónde queda la granja? Necesito que peguen con un sitio, un lugar geográfico donde queda la granja. ¡Bajo Calima! ¡Bajo Calima, eso quedándote! ¡Sí, se has ganado! ¡Bajo Calima, en Buenaventura! Marcel, usted va y voy al Teatro Calima, y en el tiempo de la disposición, pero si no. Fuerte un aplauso, no sean así jodistas. ¿Cuántos llevo? ¿Tú o dos? Llevo dos, llevo dos. Rápido, otra pregunta que me encanta, otra pregunta. Otra pregunta, otra pregunta. ¿Ustedes cuatro no participan? ¿Ustedes ganaron entre ustedes todos? Uno dijo, bajo Calima, el otro, Buenaventura. Entonces, ¿ustedes ya no participan? ¿Usted tampoco, doctor? Chino del Derecho, usted sí participa, papi, pero... Pero un chavo me hizo caminar hasta allá para mi chivo. Esta es la historia de la universidad, historia, historia de la momosa. Fácil. ¿Cuál fue el primer programa que tuvo la universidad? ¿Su nombre? Que joyón, ¿qué estudias acá? Matemáticas. Bueno, va a hacer una pregunta de matemáticas. ¿Cuál fue el primer programa que tuvo la universidad? Ingeniería agronómica. Pues, marica. Profe, ¿usted me dice así sí o no? Porque aquí la respuesta dice agronomía. ¿Es lo mismo? Ok, ok, yo solo quería ser ciudadano, marica. Yo soy comediante, no filólogo. ¿Qué es un conjunto finito? Vamos con la última de esta tanda, porque al final de la jornada vamos a rifar otras cinco. Ojo, esta es más complicada. Esta es complicada, pero sé que hay quien se la sabe. Quiero el nombre, ojo, quiero el nombre y el año. Quiero el nombre y el año. Se las voy a complicar más. Quien fue, bueno, no, aquí dan el nombre, más bien me dan el año. Me dan el año. Y me dicen que fue para la universidad, este man que les voy a mencionar. El año y que hizo para la universidad. Quien fue Rafael Parga Cortés. Rafael Parga Cortés. Por acá. No, ese como no, ese como no. Quien fue Rafael Parga Cortés. Rafael Parga Cortés. Bueno, déjeme decirle la respuesta, no sea sapo. Venga, mamita, si no la sabe, ¿para qué alza la mano? Ay, que estaba mirando, ni que nada, está ni que le diga a la respuesta. ¿Está buena o le voy a dar la oportunidad? Está buena la pregunta, está buena la pregunta. ¿Qué estudió su Marcelo? Ciencias, ay, ciencias políticas. Ciencia política. ¿Y qué ciencia política estudió? Ok, ¿tu nombre? Karen, dígame quién fue mi perro. ¿Quién fue el señor Rafael Parga Cortés? Un ex rector de la universidad, te la voy a valer año. No sé. Digo que era un rector, pero no tiene claro el año. No, no se las voy a entregar. Mira, si yo las tomo yo y se van a hacer. Y viene como me odia, viene como me odia ella. No entiendo, no sé, ya no sé. Ganaste, Karen, ganaste. Vas a ir, ¿verdad? Ojalá te vea allá. Yo voy a estar allá y ojalá te veo si no tengo porque te voy a mañana. Venga, y nos van a aplaudir. Egoista. Las últimas de esta tanda, Marica, yo me estoy, no, ¿cuáles las últimas? Señores, reciban con un fuerte aplauso al primer comediante de la noche, al primer cuentero de esta tarde, de esta noche. Es un cuentero local, un cuentero que está estudiando entre ustedes, hace parte del taller de cuentería de la Universidad de Tolima. Y después de él, vendremos con el plato fuerte de la noche, el invitado especial, que hizo parte de, ha ganado varios capítulos de Sábado Felices, y no sé que ustedes lo han visto en Comedy Central. No, 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 es un verraco. Fuerte el aplauso de esta universidad, un gran cuentero para el señor Alexander Bonilla. Bonilla, ¿dónde está? Buenas tardes muchachos, ¿cómo están? ¿bien? Como, uy, parce, ¿será que le puedo hacer marihuana? Es que andas como en las nubes. Como, uy, parce, ¿será que usted desayuna y le diera un caldo de varilla? Cosas así, y hasta mi abuelito me hace huilen en la casa, mi abuelito, digamos, mi hijo, usted no debió estudiar negocios internacionales, usted tiene más vocación radial. Como así, abuelito, sí, mi hijo, estudié para hacer antena. O sea, son cosas así, digamos, uno tiene que soportar esas cosas, y mi abuelito, que dice, ah, mi abuelito sufre de la próstata, yo no vengo aquí sin mentirle, sufre de la próstata. Y un tertavo va ahí y le pregunta a mi abuelito, señor, uno cuando se da cuenta que está sufriendo de la próstata, mi abuelito va ahí y le dice, Madurino, ¿cómo va a la huevón? Y esta historia se genera así. Y otra particularidad de mi abuelito es que mi abuelito va a ver si tiene unas historias muy, muy tontas. Y el cierto es que mi abuelito en su vejez se quise sentir un poco más joven. Y vio su culito arrugadito, todo feíto, dijo, parce, me dijo a mí, mijo, voy a echar una crema número cuatro, me la voy a comprar y me la voy a aplicar. Salió mi abuelito para la droguería, compró el frasco, llegó a la casa y se comenzó a botar la crema. Y se untaba. Me dijo, mijo, yo dije, señor, ¿cómo tengo el culito? Entonces se me está quedando y abuelito, se me está quedando como negro, una vaina está como muy rara. Pero estaba en el frasco. Y le doy el frasco y no decía crema número cuatro, sino así canticriolo. Y pues el maldito se le borró la raya del culo. Eso es pasado. Y precisamente esta historia viene porque es de un viejito, un viejito. Resulta que digamos, imagínense una cancha de fútbol, una cancha. A un costado de la cancha está unos arbustos y una vía de ferrocarril por la que no pasa ya hace muchos años un tren. Y al otro lado, al otro costado, hay un árbol grande de naranjas, humilde y miserable. Bajo la sombra de ese árbol se hacía un viejito con su gorra, con su camisa blanca cerrada hasta el cuello. Y en su mano cargaba un radio y un auricular para escuchar la música que a él le gustaba. Entonces resulta que a este viejito le encantaba el fútbol. Hacía poco tiempo que ya, todos los sábados a las tres de la tarde, se hacía ahí, debajo de ese árbol, a verlos a ellos. Era la hinchada propia, era la barra brava. Y los jugadores entre ellos comenzaban y se preguntaban, ¿Parse, será que la mujer no lo tiene en la calle y lo manda para acá? No, ¿será que el tipo no tiene nada más que hacer? Y así, incluso ellos, los jugadores del equipo de fútbol, sabían que él era hincha. ¿Por qué? Porque él les había aplaudido una vez pasada que ganaron. Una vez, su jugador, que era el Soda, así le decían, le pidió permiso al árbitro durante un partido para salir y pidió que Eduardo lo reemplazara. Sale el Soda y ve al viejito ahí aplantado debajo del árbol. Le dijo, oye, hasta ahora sí le voy a hablar a este man, vamos a ver. Y coge y se sentó al lado. Y el hermano estaba escuchando ahí para la raya. Le dijo, parce, usted está escuchando la vega. Y el Víjito gira, niega, le dice que no. El Soda aprobó, ¿algún tanguito? No. Me encanta la música cristiana, respondió aquel viejo. Entonces el tipo estaba ahí y le dijo, bueno, pero entonces a usted le gusta el fútbol. Claro, me encanta el fútbol. Me fascina, dijo el viejito. Me encanta el fútbol. Es más, está emparentado con el arte. De camino, muy emparentado. El Soda así mirándolo como raro. Claro, mira al arquero. Mira la tensión que ejerce en la parte dorsal. Mira la curvatura de sus mulos. Observa la continuidad de la frente con la nariz. Dijo, eso es la escultura. El Soda un poco dubitativo, oscila su cabeza. Y el viejo continúa. Ahora observa. Observa el color de nuestro equipo. Ese color azul que se torna violeta por la transpiración de los jugadores. Mira cómo sus mejillas se toman de un color rojizo por el cansancio. Mira cómo contrasta con el púlpura del equipo contrario. Todas esas manchas que tienen los jugadores en su uniforme. Dijo, eso, eso es la pintura. El Soda un poco inquietante porque están cobrando un tiro de esquina ya. Pero este señor continuaba. Ahora observa el color desordenado de los hinchas. Escucha como el balón cae. Escucha esa percusión grave. El sonido que se produce del chasquido de la suela del zapato con el césped. Dijo, eso se llama, es la música. Un poco inquietante el partido porque iba perdiendo el equipo de ellos. Pero el mal continuaba, continuaba. Mira. Ese salto al unísono. Esa jugada en el aire. Esa esquiva en el aire. Con la manera como esquiva. Como corre de un lado a otro. Dijo, eso, eso es la danza. Dijo. En ese momento hay una falta. Y se cae el jugador. Ahora observa que el jugador mira como broma falsamente de dolor. Mira como se hace como si se hubieran roto un hueso. Mira como se retorce y se pone esos tallos. Dijo. Eso. Es el teatro. En ese momento cobra un penal. A favor del equipo contrario. Dijo. ¿Cómo así? Se pone el visito todo embarcado. ¿Cómo así? Y va a decirle para el frente al árbitro. ¿Usted qué le pasa, hijo de puta? ¿Qué va a cobrar? Malparido de la tierra que las mil putas. Y entonces el Soda dijo, se pasó con eso de mal. El tipo ya, el distrito se calma, se tranquiliza. Y el Soda se atreva a preguntarle. Y eso que acabo de ver yo. ¿Qué es eso? Este le quitó un poco humilde, risueño. Ahí le dice, eso mi querido amigo, es el fútbol. Y eso que quiera, digamos, por ejemplo, los jugadores. Que pensaba el toco como con el tirasprilla. Sabía de ellos. Y me acuerdo de la vida de un tipo que iba caminando. Caminando por la calle y se encontraba con un aviso publicitario. Y decía, se hacen tatuajes en el pipí. Marica, qué chima. Yo ven que hacer un tatuaje en el pipí. Entonces, listo, se fue a un señor tatuador. Y ella le dijo, señor, yo me acuerdo tatuando el pipí. Listo, ¿qué se quiere tatuar? Mi nombre. Listo, ¿cómo se llama usted? Sebastián. Saca el pipí. Sacó el pipí. Carse, pero eso solo le alcanza para Sebas. Eso no le va a alcanzar. Uy, cómo así no me diga eso. Carse. O es Sebas, o es Sebas. Listo, de una. Y le tatuaron Sebas. Y salió el chica. Era una playa nudista como todo mero colombiano. Así, con el Sebas. Y de repente, había un negrito sentado en la arena. Y le miraba el pipí al negro. Y decía, Ana. Ana. Entonces, este man se cagó de la risa. Porque, ay, usted solo tiene tres letras. Ja, ja. ¿Cómo así? Y mire, esto es de varones. Mira, este Sebas. Esto sí es de varones. Pero Ana, apuntó en estas tres letras. En ese momento, llega y se para el negro. Y lo mira frenteado. Y el maquilma vuelve y le mira el pipí. Y decía, República Dominicana. Ay, juve muda. Claro. Y digamos, las mujeres también cuentan. Digamos, que ya estaba una señora así. Donde el doctor. Pero, buenas, doctor. ¿Qué pasó? Porque sigo siendo plana, ¿no? Pero, ¿por qué? No, señor. Eso es su última tecnología. Justo así. Y ellas se inflan. Ay, verdad. Haga. La señora hizo. Pum. 36 Z copa mundo. Entonces, la señora salió muy contenta a chicanear. Sale a la calle. Y por allá, en la esquina, había un tipo plantado. Un tipo muy bueno. Y la señora va y le hace. Y el tipo le responde. No me diga más. La operó el doctor Rodríguez, ¿cierto? Listo, muchachos. Muchas gracias por su atención. Un aplauso para el señor Bonilla. Fuerte, fuerte. Dios. Estoy poniendo voz como el presentador de él. Por favor, un asistente de Momosha, linda, que me traiga el libreto, por favor. La gente de Logística del Festival Mundo Palabra. Un aplauso también para Leidy. Gracias a ustedes. Es que todo esto es posible. Beso. Es una linda, una linda mujer. Me encanta la mujer inteligente, echada para adelante, decidida, que no se pone con huevonadas. Una mujer que toma decisiones. Ay, ay, ay. Doctora María. Una preguntita más para dar dos pases más. Vamos a preguntar. Listo. Esta me gusta porque tiene que ver con el festival de este año. Tiene que ver con el mundo palabra de este año. Levante la mano el que tenga la respuesta. Todos los años. Bueno, no la voy a hacer así porque les doy mucho tiempo para pensar. ¿Quién fue el protagonista del homenaje de vida de palabras de este año en el festival? Por acá. Carlos el Gordo Mejumea. ¿Quién más había levantado la mano por allá? Pero aquí primero. Toma, tene. Vale, vale. Gracias por el aplauso. Gracias. Vamos a rifar otras dos. Yo ya pasé de ser puente, pero a comediante. Ahora parezco eso. ¿Los que animan los bazares? ¡Oh, 54! Lo que hace uno por cinco millones de pesos. Y que van el resentimiento que hay ahí. Solo gente de ensalado. Me vuelve a ensalado. Hay gente de ensalado acá. Y con orgullo ya vivo en ensalado. ¿Dónde? Se le nota marica, sí. La última de este bloque. ¿De una? ¿Dónde estoy? Esta es linda. Tiene que ver. ¿Por qué este parque se llama el Ducuara? Por acá levantaron la mano. Pero momento, papi. Le pongo el micrófono en el rostro. Espere, mono. Uy, qué ojos. ¿Qué es eso? ¿Estás con tu novia? ¿Les molestan los críos? ¿Tú? ¿Qué opina? Ella lo mira a él y digo, no lo vea. ¿Cómo así? ¿Cómo te llamas? Alejandra, ¿qué estudias? Ah, medicina. Igual que el Gordis. ¿En qué semestre estás? Tercero. ¿Y usted en cuarto, gordo? Está como casi compañero. ¿Se conocen? ¿Conocen el gordito Momoso que está allá? ¿Tú no conoces, gordo? Está con el novia. Bueno, escucho. ¿Esto por qué se llama el Ducuara? Por el profesor Ducuara. Me dicen por allá que no, que ni chifan. No, pero igual gracias por participar. Siga viniendo. No, pero es que la respuesta fue muy, fue muy, no, no, no. La repito, por acá levantaron la mano unas chiquillas Momoshas de la Tolima. Vamos a preguntarle a la niña de Finto Tinto. Hola. ¿Tu nombre? La una, es una broma, bien, vean, que asco un culo tú. Bueno, ay, el problema no es mío. ¿Cómo vayamos a usted? Laura, ¿qué estudias? Ingeniería Agronómica. La pregunta dice exactamente. ¿Por qué este sitio se llama Parque Ducuara? No, ya les digo, ya les digo, ya les digo, semejante imbécil. No, mentira. Se necesita haber fumado. Yo conozco a alguien que fuma vareta y es seria. ¿Tú le creíste eso a tu amigo? Yo no sé a quién es más chistoso. La respuesta de ella, estoy obligado a hacerlo, aunque no se entendió mucho. Porque aún más lo atropelló una camioneta de huevos y es manera de apellido Ducuara. No, chiquita, estás equivocada. En fin. Por acá. ¿Cómo le llamo usted? Daniel que estudia. Veterinaria. ¿Sabes lo que piensan los veterinarios, verdad? Les tengo un gran aprecio, un gran amor. ¿Por qué razón esto se llama el Parque Ducuara? Porque es uno de los apellidos de los indígenas de acá en Tolima. No, 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 no. No están lejos, pero les voy a dar la respuesta y anulamos esa pregunta. Por acá, la niña Crespita. Venga, no la voy a volver. ¿Estudia medicina? ¿Qué estudia? ¿Mira? No, 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 es que está muy agachado. La licenciatura del lenguaje castellano. Amor, ¿tu nombre? Daniela, ¿por qué se llama esto Parque Ducuara? Es un estudiante que impulsó algo a saber un policía, pero no sé. Lo acaba de decir, perfecto. Ella dice, ese nombre es el honor a un estudiante que hacía parte de un cabildo indígena. Sí, por supuesto. La respuesta es esa. ¿Por qué este sitio se llama Parque Ducuara? En homenaje al líder estudiantil indígena, Arnulfo Ducuara. Acabas de ganar. Además, ¿qué es lo que estudia? ¿Usted tiene que yo vaya a ir al indígena que estudie? ¿No? señores agárrense fuerte no siento el sonido, está bien amigo que está ya pegado al árbol tranquilo, no, no, no por supuesto que puedes recostarte en el árbol estás dándole un poco de amor a otro ser vivo, ¿sabías? claro, apréndansela cuando tengas problemas y estés en la mala y tal, abraza un árbol que serás árbol llévensela ahí es gratis papi, le iba a preguntar algo, chico es del árbol, ¿se escucha bien ahí? ¿me escuchan bien? ahora preguntó para otro lado, escucho, de rosado de camisa rosada con la maleta negra terciada atrás ¿se escucha bien allá? ¿se escucha bien? ok, bueno aquí me parece que me escuchan bien pero está perfecto todo ¿de frente se escucha bien? tira allá, el último tú, de gafitas eso, eso, gracias mande cuadrar las gafas porque le estaba preguntando era al otro man así, mande, mira a ver si la fórmula está como ahorita le amo, manito es un poema que estoy queriendo escribir pero no he salido de Te amo, María Te amo, María ¿cómo presentarles a Anderson, niño? ¿qué es la mamá? hace tres años viajé a la ciudad de Bucaramanga y me invitaron a un par muy hermoso a hacer un show de comedia y en ese entonces me dicen Franco lo va a telonear un muchacho que tal y tal y tal y qué error más grande porque de telonear no pasó nada nos hicimos grandes amigos y puedo decir sin dudarlo que tal vez es uno de los comediantes más locos que hay en Colombia ojo que no utilicé la palabra uno de los grandes ni de los mejores utilicé la palabra loco y aquí delante de doscientas o trescientas personas que hay en este momento voy a quedar mal o voy a quedar bien con respecto de lo que estoy diciendo y ustedes se van a dar cuenta de eso cuando digo loco no lo digo de una manera peyorativa no lo digo con el fin de de alarmar a la gente o de cautivarlos no lo digo porque Anderson, niño decidió hacer su comedia escuchen lo que les voy a decir decidió hacer su comedia de la manera más extraña y al mismo tiempo más difícil que hay les explico entre la gran mayoría de comediantes el que es así crítico y no se deja chimbiar y no se deja chimbiar y no se dice estos manes son la misma vaina y va uno a ver y sí porque todos optamos por la misma forma de comedia por hablar de la vida diaria por hablar de las mujeres de tal Anderson, niño utiliza una técnica que en la comedia se llama escuchenla one liner voy a explicar lo que traduce one liner bueno lo que traduce no lo que quiere decir one liner traduce algo así como una línea una sola línea hay maneras de hacer comedia que es dialogando como lo estoy haciendo yo pero hay otras como el one liner que es hacer chistes es hacer chistes en una sola frase todo el nudo el desenlace si de eso pudiéramos hablar toda la trama del chiste está absolutamente completa en una sola frase en Colombia dime mi amor ¿querías preguntar algo? no importa yo te lo resuelvo cualquier duda ¿qué querías preguntar chiquita? no pregunta si mi amor no pregunta o lo haces al micro pregunta a la una a las dos ¿qué era tu pregunta? en Colombia en Colombia yo creo que en el mundo tal vez unas 10 personas comediantes han intentado hacer one liner en Colombia existían dos y digo existían porque Diego Parra Duque de 45 años de edad que también hacía one liner decidió quitarse la vida hace más o menos año y medio murió en Bogotá de manera que Anderson Niño es el único que hoy en día puede uno decir en Colombia que hace la técnica del one liner además de eso este pequeño tiene otro problema que yo no sé si sea fisiológico mental yo creo que es mental pero pues este marita es como todo callado todo allá no sé no sé no sé cómo definir a Anderson Niño yo nunca hasta allá se fue o puede estar por ahí tú sabes si está por ahí bueno yo lo único que les quiero decir es que casi 1100 personas en el Teatro Tolima se lo comen a besos autógrafos a fotos hace como tres días que presentó su bala junto al gordo Benjumea hoy Anderson Niño está aquí con su espectáculo de one liner y qué mejor lugar que una universidad pública qué mejor lugar que la UT donde hay gente que piensa más allá de lo normal para que entiendan las líneas de este mar si por alguna razón usted no entiende el chiste o algo fresco marica aplauda para que no quede como un culo y qué bonito les repito estar a un día de culminar el festival Mundo Palabra y poder tener al señor Anderson Niño en este escenario para quien pido por favor lo reciban con un aplauso bien pero bien fuerte fuerte un aplauso para Anderson Niño ok buenas tardes ah bueno no contesté estoy muy contento de estar aquí básicamente no pude la dicha gracias por la invitación y ya no era más no causo ningún tipo de entusiasmo ni nada por el estilo pero quiero mejorar en ese sentido voy a probar algo que escuché en una fiesta ¿dónde están las solteras? hasta las 6 de la mañana que no me esperen en la casa no sé cómo definir mi actitud en escena mi mamá dijo que yo nací así mi papá no dijo nada porque no estaba pero la física me define como un cuerpo en reposo y antes de iniciar siempre cuento unos chistes que me dijo mi papá para no hacerlo quedar mal son solo dos que habían dos perros bravos y no se hablaba hay gente que no lo ha entendido me queda uno son dos ¿saben por qué el río lleva espuma? porque la cinerita se llamaría y ya no era más estuve en Sado Felices y me gané varios programas quiero decirles que de esa plata ya no queda nada antes nadie me hablaba pero cuando salí por primera vez en televisión mi papá volvió a la casa ahora está pendiente el vito hoy me trajo almuerzo yo adicioné para el comercial de fármaco y no pasé creo que el switch no funcionaba con fármaco sí sí fármaco antes de iniciar no pedí un minuto de silencio por Paul Walker otro por Robin Williams y así hasta nombrarlos a todos digo frases muy cortas para resumir mi vida tengo una tía que debió su nombre nunca ha tenido novio se llama él sido le voy a dar tiempo para eso se pueden hacer de dos yo no he podido superar la muerte de Chávez lo recuerdo cada vez que leo el horóscopo yo soy cáncer toda la vida he vivido con mi mamá y gracias a eso he descubierto que ella padece de una imprudencia inocente cuando va a visitar a un enfermo porque el único comentario que hace es ¿sabe que él también se está muriendo? hice parte de un grupo de boy scout muy pobre las salidas de campo eran teóricas yo trabajo en el cine y en el cine todo es caro menos la hora laboral una chocolatina es más cara que a la hora de uno básicamente con dos pales de crispeta me pensiono es más el secreto de las crispetas saladas en el cine son las lágrimas de los empleados recuerdo que una vez me acerqué a mi jefe y le dije jefe en un momento y me aumentó las horas laborales luego se acerqué y me dijo Anderson usted es un empleado mediocre y está equivocado porque en verdad soy medio morenito voy a tomar agua mientras usted no se va es que ocre es un color yo soy estúpido pero inteligente la vez hay gente que va a cine y no sabe cuál es la diferencia entre 3D y 2D es uno de la otra vez iba por la calle con un zapato roto y un man se acercó y me dijo compre zapatos le dije no tengo plata me dijo que no manda a ser pobre le dije ¿sabe qué? va a llegar el día en que yo voy a tener más plata que usted y se lo voy a gritar y esta mañana me lo encontré y le dije oiga me dijo ok le dije se salvó porque no le iba al día estoy un poco cansado de las personas que están queriendo meterse en las pirámides porque yo no sirvo para eso a mí todo me da pereza llegó un amigo y me dijo Anderson ingrese conmigo para que después pueda dar su testimonio y yo no me imagino en esas dando el testimonio hola Colombia soy Anderson niño y antes era pobre pero después de invertir en el bitcoin soy pobre virtualmente creo que no todas las personas pueden salir del closet solo pueden salir las que tienen dinero y los demás salen del chifoneer tengo de mascota un pastor alemán no me pide comida sino el vierno hay una chicharra que está solo aquí ya un día estaba un poco hiperactivo y fui con unos amigos a un sitio donde están las chicas de la vida alegre y yo veía que ellas se le acercaban a los manes y les hablaban entonces yo le pregunté a un amigo venga uno como hace para que ellas se le acerquen y le hablen a uno y dijo hágale preguntas interesantes entonces ella se acercó y yo le dije oye aquí le pagan auxilio de transporte he descubierto que la frase el tiempo lo cura todo solo funcionan las EPS no lleva tres o cuatro horas allá no sabe si es un paciente o un activo fijo la empresa yo terminé con mi novia le dije quizás encuentres alguien que te valore y está saliendo con un perito si saben que es un perito incluso fui todo un caballero con ella esta mañana me llamó el mismo Anderson bueno me va a pagar los 20 mil que me he le dije los caballeros no tienen memoria luego salí con otra y me dijo Anderson soy feliz al lado tuyo me le hice enfrente y se acabó la relación bueno no entendieron eso un día me llamó una amiga y me dijo Anderson estoy bloqueada ¿qué hago? le dije presiones el asterisco me lo sé con inserto el patrón o desliza el dedo estoy leyendo un libro que se llama ¿cómo planificar tus actividades diarias? y no me queda tiempo de nada estuve en Perú hace poco quiero decirles que la gente linda en Perú si existe son los mismos turistas dejé de usar el desodorante que le promete a no levantar viejas porque no me puede levantar ninguna me cambié a otro ahora me persiguen los dos manes de azul me tengo pánico de adoptar gatos porque no sé con cuántas vidas me lo entregan mi abuelo tiene uno y le ha durado toda la vida es hidráulico se acercó mi novia me dijo Anderson necesito tiempo y espacio le dije dame la ecuación para hacer el despeño si tiene tres incógnitas no es para resolver lo entendió lo entendió Franco que el filósofo no es matemático ¿qué es lo que más les cuento de mí anoche me soñé que compraba un carro me voy a dormir temprano porque hoy me lo entregan al principio fue difícil porque duré ocho días sin dormir no tenía lo de la cuota inicial cuando era niño odiaba los vegetales por eso es por eso es 40 al abuelo creo que en los partidos de básquetbol en silla de ruedas nunca hay un ganador porque los puntos son válidos en mi casa están ya la pobreza que no tenemos donde se apire el agua nos toca salir a correr para que nos dé vaso creo que los negros inventaron el concepto de disparar porque si no no lo hubieran puesto tiro al blanco las estrellas fugaces pasan tan rápido que uno pide el deseo a medias otra vez pasó una y le pedí un carro y solo llegó el sod tengo el don de leer sueños cuando me los traen por escrito la otra vez llegó una vieja y me dijo ¿me puedo ayudar? le dije sí haga planes porque ah bueno no me traje el chiste por renesia mi novia me llamó y me dijo Anderson quiero sexo real con Holtz y no encontré tocó con moritas eso sí lo entiendo me picó una abeja creo yo yo estoy un poco cansado con mis amigos porque cuando me hablan por whatsapp se equivocan mucho la hora de escribir creo que whatsapp debería tener la función de hablar con personas del más allá porque ellos no pueden darse el lujo de equivocarse la tabla no tiene el asterisco no si no entienden eso no van a ser sería una gran ventaja poder hablar con personas del más allá porque las notas de O serían más cortas dos golpes y un golpe no la desventaja es que uno no puede comunicarse con espíritus con sentidos pero la tabla uija no tiene la ñ pero la tabla uija no tiene la ñ Camilo ¿estás ahí? ño hay una pregunta que siempre me he hecho hoy es si usted muere, si usted está, si usted tiene una discapacidad y muere su espíritu también tiene la discapacidad sería muy difícil comunicarse con alguien mi abuelo murió sordo y mudo don Alirio ¿estás ahí? don Alirio don Alirio don Alí colgó si vieron la noticia que hace poco había un man que ejecutaron en China por llevar droga creo que lo hicieron por puro marketing para subirle a las lumpias ¿sí saben qué son las lumpias? bueno, la Rochina entonces o cualquier otro producto que venda allá creo que en China no ejecutan personas por llevar droga sino porque para ellos es muy difícil identificar a un drogado yo me gradué de contabilidad y es un poco difícil buscar empleo con eso yo pasé muchas hojas de vida y me llamaron de un par gay y en la entrevista habíamos tres manos uno de ellos se acercó y me dijo mucho gusto Carlos activo el otro se acercó en mucho gusto Jorge pasivo le dije mucho gusto Anderson patrimonio gracias a los contadores que me trajeron ellas estaban en la iglesia con mi mamá y hay gente que se va antes de que se acabe el sermón es una falta de respeto irse y no dar el diezmo es no pagarle al artista mi mamá dice que el diezmo es una bendición y en la iglesia hay un tatáfono para diezmar me tocó diezmar con la tarjeta de crédito para que la bendición me dure treinta y seis cuotas no sé si voy bien de tiempo sí ya tengo que ir para mí era un poco difícil estar en el colegio y ahora que estoy en la universidad pues también fue un poco difícil porque era más gordo y el problema era que había una vieja que no me podía saludar de una manera normal cada vez que me veía era ¡ay! ¿dónde está uno gordo lindo? y era cogérmelo gordos y me veré esa vaina duele si la gracia de saludar es coger donde hay más montón la próxima la salud le pongo una teta ¡ay! ¿dónde está una teta linda? pero no a todas las mujeres se podría saludar de esa manera hay unas que no tienen ¡ay! ¿dónde está una teta linda? ¡ay! ¿dónde está una teta linda? ¡ay! ¿dónde está una teta linda? mi mamá me seguía ahora no me habla en la casa yo que me la pasaba haciendo preguntas estúpidas ¿será que en un problema de letras la H intermedia? si las paredes tienen oídos entonces cada cuadro es un dírselo ¿será que en la boda del sol y la luna Saturno llevará los anillos? si un comediante fuera asesino ¿mantaría con tiros de gracia? ¿será que si le escupo en la cara a Cupido queda escupido? creo que Carlos Viven no puede ir al bléngulo de las Bermudas en Chorso bueno me tragué otro chiste estoy haciendo una campaña para quitarle la farsa a Amparo Grisales la vieja es prehistórica la madre creo que es tan vieja que no puede ir a donar sangre porque ningún tipo es compatible con el de ella no me la imagino llegando al doctor ¿buenas para donar sangre? si señora, ¿en nombre? Amparo Grisales ¿tipo de sangre? carbono 14 les iba a contar algo más pero se me pasa por la cabeza ahorita la chisteza hay una cosa que me gusta a la hora de cocinar y es cuando me queda rica la comida pero lo que no me gusta es llorar cuando pico cebolla quería hacer un amigo pues le pregunté a un amigo venga uno ¿cómo hace para qué? para no llorar cuando pica cebolla dijo más que chicle y sí funciona no más que chicle y no llora una vieja me llamó para terminarme me empaqué cuatro cajas de chicle cuando me terminó me fui haciendo bombitas esa chicharra me tiene me tiene en nada en mi casa en mi casa es difícil ver porno porque las habitaciones no tienen puerta me toca ver porno mudo pero bueno porque ya sé leer labios que ella se estaba llenando un crucigrama con una amiga me dijo Anderson, Verónica ¿con cuál B se escribe? le dije con la B, gansos me dijo bruto, ganso es con G le dije bruto, usted que no sabe que los gansos vuelan en B si saben que los gansos vuelan en B me regalaron un caballo que nunca le da sed es de mar lo más mamón de ir al colegio es cuando el profesor le pregunta a uno nombre y hobby yo llegué al salón y me dijo nombre yo Anderson hobby Frodo los que se vieron el señor de los alejos ya para finalizar quiero decirles que para venir de de Bucaramanga a Ibagué me vine en avión y el tiquete me valió 60 mil porque lo compré hace 3 años y uno llega allá al avión y la zapata le dice siente donde quiera y yo me dice en la cabina del piloto y el mamí dijo ¿se qué hace aquí? le dije yo pague lo de 60 mil y ocho para atrás y atrás mis sillas y ocho para atrás lo bajo yo pues bájeme y me bajó luego salió por la ventana del avión y me tiró una maleta y me dijo ahí está su maleta le dije yo no traigo maleta entonces ¿sabes quién es? le dije no sé pero ella es mía me dijo ¿me lo alcanza más por? le dije no se la vendo me dijo ¿cuánto? 60 mil eso vale el tiquete y entonces 63 para ganarle algo nada para despedirme quiero decirles que si algún día hacen cadenas de oración por favor no se las envíen a Dios porque Cristo rompe las cadenas muchas gracias que bacano venir a Caiba Game muchas gracias por el recibimiento si tienen Instagram por favor síganme estoy como Anderson No Frost y necesito seguidores para para pasar una propuesta y si les gustó pues me siguen ya muchas gracias al festival mundo palabra por tirar estos espacios vine el lunes en la primera gala que hubo acá y lo vi lleno hoy está más lleno que ese día así que bacano sigan viniendo y nada muchas gracias no se vayan que hay más sorpresas bien muchachos fuerte el aplauso para antes eso es un niño fuerte lo que antes es verdad paulatinamente hemos ascendido como en el número de visitantes el lunes estuvo muy rico el lunes el martes estuvo mejor ayer estuvo una nota y hoy creo que es el día que más personas hemos tenido quedan un par de boletas quedan creo que cuatro personas que van a ser premiadas para que echen en vez de irse a rupiar y gastar la plata el trago heche para el teatro Tolima pregunta ya saben levanta la mano por favor a ojímetro yo intento mirar quien levantó la mano primero y después de frente voy a hacer la pregunta más fácil en que versión pregunta el número de la versión en que versión estamos del festival internacional de la oralidad por acá espero que toda la gente se llama ojíno para ver si es correcto correcta puede ir al teatro tiene tiempo tiene con quien 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 si ah bueno anello es 12 eso se presenta un amigo eso ok 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 ay la corrio cuán celoso si hay harto coca ron aquí chicharra chicharra y coca ron ok mi perra felicitar el aplauso el aplauso para él vamos a seguir haciendo la entrega de estas bombosas boletas ojo pregunta acerca o sobre la universidad se la deben saber yo estoy pendiente me voy a hacer acá para mirar quien levanta la mano que todos quiepan tre pregunta esta es para que levanten la mano espero de una que nombre tiene el bloque de aulas 32 por acá como se llama el bloque 32 pequeña norma patricia laleano ah pero ya vamos de una ¿cuántos años tiene con pa patricia laleano? no me diga 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 démosle las boletas a alguien que sabe que se va a echar para allá pregunta ¿cómo se llama la sala de exposiciones de la UTE que está a cargo del centro cultural? ¿cómo se llama la sala de exposiciones? pero ustedes ya ganaron no que ¿cómo se llama la sala de adama? Darío Jiménez venga miramos para acá sí señora sala de exposiciones Darío Jiménez cuente el aplauso en la universidad obviamente estamos hablando de esta en la universidad del Tolima ¿qué lugar lleva el nombre de Alejandro Von Humboldt? ¿por acá? ¿pero usted ya ganó papi? usted ya ganó ¿ya ganó por este que la boleta ya? ¡no! hace un poco viene una segunda oportunidad porque el mundo da segunda oportunidad ¿qué hojasos tiene usted? soy yo porque yo soy usted enamorado no se esconda cobarde porque voy a estar ya no ¿qué nombre recibe ese ¿qué lugar recibe ese nombre? el jardín botánico papi arranque pateando Tolima muchachos no se vayan porque hay algo más importante y quiero hacerle la invitación para que hoy mañana nos acompañen acá a las 5 de la tarde profe tengo entendido que mañana viernes que también es esa hermosa feria que hemos estado como publicitando acá el espacio de cuentería de mañana y de comedia va a ser acá en Ducuara porque me habían dicho que iba a ser en otro lado amiguis ya saben la cita es acá en el Ducuara vamos a seguir rifando boletas vamos mejor dicho a hacer encierre con broche de oro inviten gente vengan ustedes va a ver canelazo marihuana todo lo que ustedes no mentira no hay marihuana pero no hay marihuana aquí no se mete eso aquí todos solamente me resta agradecer a la Autolima en el nombre del padre del hijo no mentira en el nombre del festival este que se llama Punto Palabra en el nombre de la fundación Abra Palabra y en el mío propio gracias a Extensión Cultural también por habernos permitido prestarnos todos los juguetes del parque por creer en que esta fiesta de la palabra debe pacificarse cada vez que podamos y créanlo la Universidad del Tolima y este este parque Educuara es histórico es un referente que tiene que ver con la cuatería con la con la con la con la y con la palabra gracias pasenla bien y que el último aplauso de la noche sea para ustedes gracias gracias